Música Nosotros creemos que los profesores son la pieza clave si queremos avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza en Madrid. Y este plan de formación que hoy estamos presentando lo que incluye es una muy amplia oferta de cursos de inmersión y perfeccionamiento en inglés para 4.200 profesores. ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es que los profesores mejoren su preparación en inglés durante el verano para que cuando llegue el otoño puedan tener un mejor inglés con el que impartir sus clases y que puedan hacerlo especialmente en los colegios bilingües. La consejería va a invertir en esto 3 millones de euros en este plan de formación en la lengua inglesa, lo que supone, a pesar de que estamos en un año de crisis y de restricciones presupuestarias, un incremento de un 25% sobre el año pasado. Y señoras y señores, yo quiero decirles que estoy enormemente satisfecha de haberme empeñado contra viento y marea en implantar la enseñanza en inglés en los colegios de Madrid. Y gracias a que hemos encontrado el apoyo en el claustro de profesores en el próximo mes de septiembre, nada menos que 206 colegios públicos enseñarán en inglés todas las materias salvo las matemáticas y la lengua española y 40 colegios concertados lo harán también. Total, 246 colegios madrileños que enseñan en inglés. Y si el año que viene hay que incrementar el presupuesto de este programa, se incrementa, porque este es uno de los programas que no se ve afectado por las restricciones presupuestarias. Yo por eso quiero dar las gracias a los profesores, a su voluntad de desempeñar cada vez mejor su labor y decirles que este sacrificio que ahora hacen, sin duda, les será recompensado. Cuando sepan que los niños de hoy, los jóvenes de hoy, que serán los adultos de mañana, estoy convencida que lo mismo que hago yo y que hacemos muchos que aprendimos el inglés de pequeños, mostrarán su gratitud a esos profesores que han hecho posible que se desenvuelvan en un mundo globalizado. Muchas gracias.